bienvenidos a wii arcea el día de hoy te voy a presentar algunas de las diferencias entre lo que es león cupra y león fr nos estamos brincando cuprateca porque bueno de momento no vamos a hablar de este segmento pero si de dos leones que la verdad es que son muy muy cotizados a quien sea y comenzamos muy bien obviamente y aparte del precio pues si hay una diferencia dentro del chasis de cada uno entonces vamos a comenzar con lo que sería fr fr lo que tenemos en el interior es un motor 1.4 de 150 caballos es un motor que te da un 0 a 100 en apenas 8 segundos recuerda cómo es la estética del motor la verdad es que es un motor pequeño pero es un motor sumamente noble entonces yo si te podría recomendar la verdad es que esta motorización en pista rebasa bien no tiene ningún inconveniente y es muy muy dócil en tema de gasolina y hablando en el tema por ejemplo de desempeño la verdad es que es muy muy bueno incluso en subidas no tienes ningún problema con que se vaya quedando te vas a encontrar rindes de 18 pulgadas obviamente te vas a encontrar los faros full led igual en esta versión como en el cupra entonces ahí si no vas a encontrar ninguna variante vamos con otra diferencia en la parte trasera pues bueno vamos a comenzar con lo que sería fr que tenemos el anagrama en el portón tenemos lo que es en la igual en aquí atrás del lado izquierdo la salida de escape doble que pues le da una vista muy cool a león dime qué auto no se ve cool con salida de escape pues doble y sobre todo que sea deportivo en la parte inferior tenemos el eje semi rígido que es esta pequeña barra que estoy aquí señalando que bueno te da un manejo pues sólido bastante estable a velocidad alta y en ciudad no se siente un auto tan tan duro no sabe sabe comportarse bien incluso en curvas a pesar de que sea un eje semi rígido vamos con otra diferencia obviamente al interior los estribos iluminados que con el logotipo de fr tenemos lo que es la vestidura obviamente este acabado esta orilla es piel y el interior que te voy a marcar estela en toda esa parte estela vamos un poco más al interior el volante pues bueno es un volante la verdad es que bastante chato se siente muy bien es muy muy sólido obviamente insisto mucho el anagrama de fr pues por todos lados pantalla touch de 8 pulgadas vamos a bajar un poquillo y tenemos el sea dry profile ese lo vas a encontrar tanto en el león como digo el león si fr como cumple pero te va a cambiar justo este perfil de manejo bueno ya se movió de ahí no te lo puedes encontrar tanto en transmisión manual como dsg de 7 cambios yo la verdad es que te recomiendo ambos se manejan muy pero muy bien son muy confortables vamos con otra de las diferencias digo esto sobre todo estética pero el techo es en un acabado color claro en la versión fr son pequeñas de sus distinciones pero bueno vamos ahora con león cupra la verdad es que el vídeo no lo pretendo hacer muy largo pero sí que tengas a lo mejor diferencias notorias muy bien vamos con la variante que es un poco más extrema evidentemente el logo cambia de color no tenemos ahí ya la presencia del logotipo cupra porque recuerda que ya están buscando lo que es la nueva esencia no que sería pues bueno como bien aquí el tablero tenemos un motor 2.0 de 290 caballos con 258 libras-pie de torque evidentemente es un motor mucho más grande que si te consume más gasolina pero es un motor que de verdad lo vale te lo digo por experiencia muy pero muy divertido a mí cuando ando corriendo me da 9 kilómetros por litro sé que es mucho pero la sonrisa que te va a dar definitivamente lo vale qué más te vas a encontrar obviamente rines de 19 pulgadas es una pulgada más amplia y aparte los calipers pues bueno viene el logotipo de que es un cupra no es una de las características que te vas a encontrar a un costado de lo que sería león cupra obviamente la carrocería es muy pero muy similar evidentemente el logotipo en la parte trasera y la salida de escape doble estos escapes se le llaman oval que bueno evidentemente pues son más grandes te hacen un ruido muchísimo más generoso y en la parte inferior tenemos un prácticamente suspensión trasera totalmente independiente que sería este un brazo aquí tenemos el otro que la ventaja en las curvas la esencia es muy divertida tiene bastante buen agarre sabe absorber muy bien las irregularidades la verdad es que es un manejo muy pero muy cool tanto en rectas como en curvas donde pues bueno dicen que en curvas se prueba el conductor no qué tal lo manejarías tenemos obviamente un alerón mucho más amplio que obviamente pues le da una vista pues más agresiva no a diferencia de lo que es un león fr obviamente este accesorio se lo puedes mandar instalar a lo que es un efe pero bueno este bien así de esto tenemos este botón de encendido tenemos lo que es el set de profile bueno en este caso se llamaría cupra de metro file bueno actualmente todavía dice sea pero ya es un cupra el perfil de manejo cupra que son la variante más extrema tenemos todo el dashboard digital que evidentemente no hay que señalarlo tiene bastante bastante vista el sonido del escape seguro lo estás percibiendo aquí lo que es el logotipo igual en color bronce y el audio bits que se escucha muy pero muy cool son 300 watts y 10 altavoces los estribos bueno de cupra que es fuerte está un poquito sucio aquí pero bueno al ser un auto de exhibición suele pasar incluso la gente se acerca porque lo escuchan es es bastante notorio lo que es un cupra y está acoplado a una transmisión DSG de 7 velocidades es muy pero muy chido este manejo tenemos aquí el el pues ya para finalizar lo que es la vestidura que viene en un acabado que se le llama alcántara obviamente con su distintivo de cupra alcántara es principalmente pues lo que se le llamaría gamusa no que sería este acabado y la piel sería esta orilla no lo que te comentaba por ejemplo igual viene el alcántara en en puertas y el cielo viene totalmente en un color negro espero que este vídeo que es tal vez corto te haya dado algunas de sus grandes diferencias porque el precio pero de verdad el manejo es mucho más expresivo en un león cupra en un fr obviamente es un manejo muy pero muy cool sin embargo dependerá de ti buscas algo más extremo o algo deportivo pero que esté ahí balanceado con lo que es algo más ecológico espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo de we are set bye